Buenas, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Así se vio Medellín ayer, primero de septiembre, ya que se levantó el pico y cebla. Aquí estamos en la estación Universidad, la que es para la Universidad de Antioquia y el área del Jardín Botánico y Parque Explora. Y así se veía el metro ayer, tipo 7, a las 8 y 20 de la mañana. Se veía así la estación, el primer día. Realmente en esta área, la Universidad de Antioquia está cerrada, entonces no se veía básicamente nadie. Y ya en el metro, ahí estoy montado en el metro, y ahí está la gente más o menos observando el distanciamiento social. Y la gente, todos con tapabocas, y abajo, para la entrada del metro, había una fila y son los policías en esa estación. No sé cómo son las otras estaciones, pero en esa estación, la policía, había dos agentes de policía, revisando que la gente le tira la cédula y que tuviera la cívica, la tarjeta cívica, le piden las dos cosas, la tarjeta cívica y la cédula y lo ingresan en un aparato que ellos tienen ahí para ver si de pronto unos tienen alguna orden de captura. Y le toman la temperatura a uno y ya lo dejan entrar. Y ya después uno sigue de ahí y ya o va y recarga la tarjeta, si necesita recargarla, o si ya está recargada, va ahí y simplemente pasa por el cozo para seguir su ruta. Y arriba no se veía casi nadie. Y ahí es la estación de Prado. Prado, esa estación ahí, y eso estaba básicamente también vacío. Bueno, esa es la estación, digo, hospital. Y ya después de hospital seguimos así a la estación de Prado, del metro. Y bueno, estamos viviendo la apertura de la economía colombiana, ya sin pico y cédula. Y yo pude mirar esto, ser testigo de que la cosa en el metro lo están controlando, bien por lo menos el ingreso al metro. Ya pues que haya un policía en cada vagón queda algo más bien como complicado cuando hay tantos funcionamientos del metro y todo. Pero sí hay policías en las plataformas, vigilando y todo. Un policía en cada plataforma, a cada lado. Y además de los de la que están en la entrada de abajo, antes de que la gente ingrese a los del metro. Y bueno, miramos que aquí está la avenida Oriental Aí. Esto es la parte de la Oriental Aí con la estación de Prado. Y el día estaba, más bien, todavía muy nublado, pero el día se empezó a abrir. Luego ustedes se dan cuenta que el día de ayer ya se puso bien calentísimo, tipo 11 de la mañana o 10 y media, 10 de la mañana. Y ahí ya vamos así al parque de arriba de la estación. Y ahí vemos el cerro volador, el parque nacional, el cerro volador en el fondo. Esa es la parte para allá de los colores para la izquierda del cerro. Y vemos como más o menos se ven los edificios y de pronto la actividad en la calle. Así como es la pago y ahí está el viejo palacio nacional y la plaza de Botero. Y estamos llegando a la estación de parque Berrio. Y ahí ven ya un irreminto y todo. Bueno, y aquí ya bajé de la estación, salí y estoy saliendo. Y bueno, la gente, no había tanta gente como uno de pronto esperara que salieran 1 de septiembre a la calle en esta área. No sé cómo están la gente en otras partes de la ciudad de Ayer o cómo están hoy, que es 2 de septiembre. Esto fue ayer, 1 de septiembre. Y el audio yo no lo dejé porque el audio está en inglés. Porque este video va para un canal que tengo en inglés también de viajes y aventuras. Sino que este es el pal español. Entonces yo estoy hablando sobre el video ya después de que lo hice. Ahí estoy yo con mi tapabocas y todo. Y bueno, ahí vi un policía y como la policía a veces molesta por los videos. Ahorita en esta época hay todo. Se ve que uno está haciendo videos porque ya me ha pasado todavía más bien. Estaba más bien calladito y haciendo estos videos para poder mostrarles a ustedes que están pasando en la actualidad en Colombia. O por lo menos en Medellín. Y lo que ya vimos del metro. Y aquí vemos todo ese arte que está ahí a la bajada del metro del parque Berrio. Cuando estamos caminando así ya hacia el parque Berrio. Si uno se baja por el costado del norte. Porque también está ahí a la costa o el sur para bajarse uno. Y ahí sigo mostrándole porque este video lo hice para los que hablan inglés de otros países. Para que vieran. Aunque el reflejo del espejo. Del espejo no del video. Por la luz y todo. No deja apreciarse del todo. Pero es lo mejor que uno puede hacer dadas las circunstancias. La situación. Y ahí está el parque Berrio. Y esa entrada al sur del parque Berrio al metro está cerrada. Y no se deja de ingresar nadie. Pues solamente habilitan una entrada. En ese horario. Yo no sé si en el día después cuando hay. Ya la hora pico para regresar. Habilitan la otra. Y aquí voy caminando hacia la iglesia. Esa. No me recuerdo como se llama la iglesia. Y ese callejón así donde venden de todo tipo de cosas. Que es por el lado. El costado izquierdo de la iglesia. En cuanto. Mirando la entrada principal de la iglesia. Una iglesia muy bonita. Ustedes que se recuerdan el nombre. Pueden dejarlo en los comentarios abajo. Como se llama la iglesia para personas de otros países. Que estén viendo el video en algún momento. Entonces ya dejamos el parque Berrio. Les muestro. El parque Berrio está sellado. Para que no haya congregación de personas. Porque normalmente hay mucha gente en el parque. Sentados hablando. Compartiendo. Fumándose el cigarrillo. Su cigarro. Tomando un tinto. O cosas así. Y bueno. Y aquí muestro que esta es la parte del centro. Y ahí está también la bolsa de mercado. De valores. Y aquí vamos por este callejocito famoso. Donde venden todo tipo de cosas chiviadas. Como dicen los paisas. Cosas que no son auténticas. Gafas. Losiones. Perfumes. Chiviados. Pues no auténticos. En herramientas. Cosas para matar ratas. Pues venenos. Películas pirateadas. De todo. Todo esto ahí es el sector informal. De ventas. De ventas informales. De libros. Que no sé si son libros. De casas de impresión de verdad. De impresión de verdad. O son pirateados. También como dicen en Colombia. Libros pirateados. Y aquí vamos caminando por este callejón. Que normalmente tiene mucho más tráfico. Muchos más vendedores ambulantes a ambos lados. Todo eso generalmente está lleno. Pero. El día de ayer. El primero de septiembre. Esto es ocho y media de la mañana. Más o menos. Ocho y treinta y cinco. Ocho y cuarenta. Y. No. Mire que. No todos los vendedores ambulantes salieron. Vean. Todas esas lociones. Y perfumes falsos. Chiviados. Eh. Y bueno. Y yo ahí. Y para que la gente no se alarme. No estoy mostrando mucho la cámara. Para que no se den cuenta. Y es la cámara del celular. Chao.